¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de Zona de Juego. Soy Luis Miguel Fernández y me acompaña Alexei García de Esportes MX. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y Mario Molina. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, como ya es una costumbre, y bueno, ya se está volviendo costumbre además, hablar del mal paso de León. Bueno, porque además ya son ocho jornadas en donde el equipo ya no ha conseguido una victoria, además de que cada día se ve más mal. Este último encuentro del sábado pasado vuelve a perder el equipo contra los camoteros del Puebla. Se ve una actitud bastante, así como sin ganas de jugar por parte de los jugadores, un pisi muy derrotista. Pero bueno, en fin, les paso la palabra a Alexei y Mario. ¿Cómo vieron ustedes el partido? Pues mira, yo creo que aquí un partido en donde hemos visto el peor de todos, porque creo que en los demás partidos habíamos visto un León en el que empezaba a atacar desde un principio. Pero desafortunadamente en este partido sí vemos una actitud ya de los jugadores en las que pues ya no importa más que sacar el partido. Y al final de cuentas también por ahí todavía les marcan un penal que es fuera del área. Y bueno, ahora sí que, ¿qué más se puede decir? Digo, pisi sale otra vez con el León atrás, o sea, con todo el equipo en la portería. Y así pues sin un desdoble rápido no hay forma de llegar a la portería contraria. Entonces, yo creo que los jugadores están bastante molestos con la alineación, con la forma de jugar. Entonces, pues yo creo que aparte de que ya no hay nada que pelear, se notó en este partido. Alexei. Ahora sí que no entiendo el discurso de los jugadores del equipo León, porque Pisi ya ha dicho varias veces que bueno, este torneo prácticamente ya se terminó. Estoy poniendo prueba a jugadores para ver con qué me puedo quedar y con qué puedo armar un equipo competitivo. Pero con respecto a los jugadores del equipo León, decían, tenemos que ganar por dignidad profesional, por la afición, por lo que hemos venido haciendo. Por orgullo. Por orgullo. Se acaba el partido contra Puebla y dicen, no tenemos dignidad profesional. Esta derrota ahora sí que fue el colmo de los colmos. Pero bueno, no lo puedo creer lo que pasó el sábado. Pero independientemente de que te hayan marcado un penal que no era, que Johnny Magallón se barre fuera de la área de penal, los jugadores del equipo León prácticamente se fueron al descanso casi derrotados. No entiendo a veces la postura de jugadores de experiencia como Johnny Magallón, que ha pasado también malas rachas para que, ¿saben qué? Nos estamos jugando el todo por el todo, no en este equipo, sino para que otro equipo nos pueda contratar y seguir en primera división. Yo lo vería de ese lado. León tuvo varias llegadas de gol, tres al poste, si no mal recuerdo, una por parte de Navarro, otra por el Gallito Vázquez. Caicedo también. Caicedo, que la estamos viendo en este momento. Esa no es, esa no es otra jugada muy parecida. Pero bueno, me gustó que Christian Martínez le hayan dado la oportunidad de arrancar. Es un jugador que tiene experiencia, que ha estado con el equipo León desde que se ascendió. Parecía que a lo mejor podría ahí poner orden en la zona defensiva. Y bueno, ya quedó claro que donde León tiene que cambiar prácticamente todo es en la zona de centrales y laterales. Sí, porque vimos otra vez un error de Canuto, ¿no? A la hora de querer anticipar al, en el segundo gol, anticipar a lo que es el delantero del Puebla, se lo llevan de bandera, ¿no? O sea, ni siquiera para hacer, tienes el balón de frente, vienes a una jugada donde tú tienes la ventaja y parece que nada más va al choque y ni siquiera choca bien y nada más cierra los ojos y a ver qué pasa cuando realmente necesitas ahí atrás seguridad, que es lo primordial y definitivamente no la hubo. Bueno, ahora, bueno, ya como ya lo dije desde el inicio, esto ya hablar mal del León se está volviendo una costumbre porque además no nos están dejando más pauta por dónde darle, ¿no? La cuestión aquí, y volvemos a lo mismo, yo he sido de los que ha estado un poco más en contra de Pisi más que de los jugadores, pero después de este partido definitivamente sí creo que hay una cuestión más de fondo, no sé si esté incluso un poco partido el vestidor, o como tú lo mencionas, Mario, de que los jugadores no están a gusto con el planteamiento de Pisi, o simplemente ya quieren experimentar, jugar en otros equipos. El punto es que aquí se necesitan cambios, y bueno, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar? Por ahí suenan muchas cosas, se estaba hablando de que pudieran llegar algunos centrales argentinos, de que probablemente el América se lleve al Gallito, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Qué creen que sea lo mejor para el León? Mario, Alexei. Ahorita que dices eso de los jugadores, no entiendo la postura del Gallito Vázquez y de Luis Montes, que pueden jugar en competencias internacionales con la selección mexicana. Independientemente de que Miguel Herrera te conozca, que hayas estado con él ya en un proceso, él puede tomar la decisión, ¿sabes qué? No te convoco. ¿Por qué? Porque puede ser el último lugar de la general, porque puede pasar. O sea, ellos a lo mejor ya se sienten seguros de que van a estar jugando tanto Copa de Oro como Copa América. Yo de verdad vi al equipo León desangelado, sin ganas de jugar, y hay que decirles que les falta otra jornada y cierran en casa. Pero eso lo ves desde la banca, o sea, tú ves a Pisi y lo ves a un tipo sin motivación, sin que estuviera motivando a los jugadores, no hay. Entonces, si desde la banca no sale la motivación al jugador, claro, tú como jugador tienes la motivación de jugar, pero yo creo que cuando no te dan la oportunidad de desenvolverte como tú lo sabes, pues vas a tener ese malestar, o sea, no vas a estar a gusto. Entonces, cuando te atrasan, cuando normalmente León, que son estos mismos jugadores, son los bicampeones, cuando ese equipo lo que tenía era la mejor forma de defenderse era atacando. Y ahora que los pones a defender y no los pones a atacar, los jugadores no se sienten en su zona, o sea, no están con esa motivación de ir a meter el gol, simplemente a conservar, a ver si no nos golean otra vez y que se acabe el partido rápido. Y aparte le sumas de que se inventan los penales, digo, eso fue una gran ayuda al Puebla. O sea, esto es lo que vimos ese día en el partido, es una ayuda que realmente es muy sospechosa. Bueno, de todas maneras se hubieran ganado. Porque digo, medio metro afuera del área y todavía la marca, pues impresionante. Sí, estoy de acuerdo que sí se hubiera perdido tal vez, pero si a eso le sumas que pasó eso, más la desmotivación que tienen los jugadores, más aparte que el técnico, ahí vimos que hasta le levantó el castigo a Caicedo. Imagínate, ya para que hiciera eso. Esto es un problema muy serio, en el sentido de que el equipo de León no se puede deshacer de toda la plantilla en un verano. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Deshacerte de toda la plantilla o deshacerte del técnico? Por supuesto que lo más sencillo, a estas alturas. Bueno, lo que pasa es que... Y más cuando compruebas que el equipo funcionó. Sí, y también en el sentido de que los jugadores pasando las jornadas, le daban, o sea, decían que, bueno, hay que conocer el sistema de juego. Le daban de una forma u otra el espaldarazo al entrenador que está en este momento. Pero bueno, el sábado ya se demostró que ellos no quieren seguir ahí mientras esté el entrenador. Entonces, la directiva es algo realmente preocupante. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué es lo que quiere la afición? Vamos, la afición quiere que se sigan manteniendo los jugadores del Gallito, Luis Montes, Carlos Peña, Edwin Hernández. Es claro que la afición quiere. Bueno, entonces, pues que lo destituyan. Yo creo que aquí lo hemos platicado. Habla muy bien de la directiva del equipo León, mantener un entrenador, darle continuidad a un proyecto. Pero ¿sabes qué? No se cumplieron los objetivos. Nosotros preferimos ahorita darte las gracias y trabajar prácticamente León concluye este sábado y tiene un mes para poder organizarse bien. Pero bueno, eso sería, yo creo, yo pienso, ahora sí, lo ideal. Ahora, yo creo que la directiva le dio, creo que un buen tiempo a Pisi para que realmente entrara a su sistema. Digo, yo creo que desde que le das una pretemporada, le das oportunidad de quedarme a su equipo, todavía le trajeron refuerzos a pesar de que ya el torneo había empezado. Y aún así, no eres capaz de convencer a tus jugadores del sistema que tú quieres. Entonces, yo creo que ahí es obvio que el que no encaja es el técnico. Porque estos mismos jugadores son bicampeones. Estos mismos jugadores jugaban a lo que siempre la afición quiso. A atacar, a divertir, a dar espectáculo. Y volvemos a lo mismo. A lo mejor recibías cuatro goles, pero León metía cinco. Entonces, no había tanto problema. Y hay una cosa que resaltar, Mario, además. Pisi, o el León, mejor dicho, fue el único equipo que no participó en un torneo extra parte de la liga. O sea, no estaba en Copa MX, no estaba en Libertadores, ya no estaba en Conca Champions porque estaba eliminado. O sea, él fue el técnico que tuvo más tiempo para poder armar su equipo. Bueno, desde mi punto de vista, sí creo que se tiene que hacer una gran valoración sobre si Pisi se queda o no se queda. Y además por la actitud que está tomando, ¿no? Incluso ya esas declaraciones de decir estamos jugando peor que un equipo de primera. O sea, no veo cómo pueda... Es que con eso te echas el equipo encima. O sea, no puedes decir eso. O sea, al contrario, digo, tienes que estar apoyando al jugador independientemente de que te hagan lo que te hacen en los partidos. Pues no te puedes echar encima así al equipo. Entonces, ahora volvemos a lo que decíamos. O te vas a echar a toda la plantilla, que lo dudo, que no se puede. O él es el que ya se... Ya yo creo que con esas declaraciones, yo creo que con eso ya estás dando tu adiós, ¿no? Fíjate que a Pisi le está pasando algo que en su momento le llegó a pasar quizás a lo mejor a Ricardo Antonio Lavolpe en Boca Juniors. No sé si recuerdan que llega un vestidor ganador, un vestidor triunfador, un equipo que marcó una época tanto con Bianchi como con Basile que arrasaban a Liga Argentina de Libertadores. Llega Lavolpe, trata de meter un sistema de juego fuera de lo normal que los jugadores no entendían y pesaron los jugadores en el vestidor. Empezaron jugadores como Palermo, como Riquelme, como Schiavi. Le está pasando exactamente lo mismo a Pisi. Entonces, ahora la directiva tiene que decidir, bueno, voy a aguantar a un entrenador que con esos comentarios, pues prácticamente estás exhibiendo a tus hombres, a tus jugadores. Así es. O sea, León tiene jugadores de selección nacional, lo han demostrado. Y que digas, ¿sabes qué? Así como estamos jugando, nos gana un equipo hasta de segunda división. Bueno, yo creo que te equivocaste ahí, Pisi. O sea, te están ganando a ti porque no has sabido dirigir, meter una estrategia porque los jugadores han demostrado que han sido campeones. Ahora, yo creo que Pisi no quiere renunciar porque quizás a lo mejor... La cláusula debe estar muy alta, ¿no? La cláusula de decisión. Y también, a lo mejor, el prestigio como entrenador. También. Porque, pues claro, ganaste en Argentina, ganaste en Chile, dirigiste en Europa y fracasaste en el fútbol mexicano con un equipo que ya había sido campeón. Eso puede llegar a perjudicarte como entrenador. Bueno, entonces, yo creo que otra cosa que es preocupante, que no se haga costumbre que León pierda, que pierda, porque así descendió. Bueno, pero yo creo que con la directiva que se tiene, creo que es mucha seriedad la que se maneja con ellos. ¿Cuál seriedad, Mario? ¿Ha vendido a todos los jugadores que han marcado...? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿te refieres a Urbano y... No, no, pero desde que estuvieron con Pachuca... Digo, yo estoy hablando del grupo. No, bueno. Bueno, van a vender. Y vuelvo a lo mismo. Pachuca no ha descendido porque estos señores la tomaron muy en serio. Si vienen acá, es la misma filosofía. Ahora, no vas a... Bueno, pero Pachuca ha reforzado. Mira, tenlo por seguro que en este semestre van a reforzar a León. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que la plaza da para eso. O sea, no vas a arriesgar parte de lo que realmente deja. O sea, ya vieron que el Club León es negocio. O sea, y tú como tu negocio, pues lo vas a cuidar. Esperemos que sea así. Lo más seguro es que sí, porque también, en teoría, y tú lo has dicho, no trajeron a Juan Cuerdas. Tú defendiste mucho oficio diciendo que era un buen técnico, que todo lo que ha hecho, que todo lo que hizo, que aquí en Argentina, en España. Pero aún así, creo que cuando lo trajeron, todos estábamos contentos porque era un técnico que traía un palmarés. Entonces, no creo que trajeran a alguien que, como lo han hecho con Pachuca, por ejemplo, que han subido, por ejemplo, a Caballero, en donde era un técnico que apenas empezaba. Entonces, acá trajeron a alguien con experiencia, que no resultó. Pero tenlo por seguro que van a tener algún buen reforzamiento. Pero hay una cosa que sí hay que decir. En realidad, la directiva de León no ha invertido tanto dinero como se pudiera esperar. O sea, fuera de la contratación de Márquez, la verdad es que la mayoría de estos jugadores vienen desde la Liga de Ascenso. O sea, también tiene que ver, ¿sí? O sea, por ejemplo, estamos hablando del Gullit, del mismo Gallito. O sea, la verdad, también les salió la jugada. Pero así que hayan invertido tanto, tanto, no veo que lo hayan visto. Pues no, porque los jugadores te daban para estar bien. Bueno. No, digo, al final le cuentas, cuando inicia León, eran prestados. Independientemente de que fueran del grupo. Yo no digo que fueran malos, o sea, eran buenos. Pero lo que quiero decir es que en cuanto a una inversión fuerte por parte de la directiva de jugadores. Pero si latinas a los refuerzos cuando se fue campeón o bicampeón, digo, traer a Rafa Márquez, a pesar de que muchos no lo querían, se le cree, se viene, se le da la confianza y ve lo que pasó. Digo, el tipo vuelve a agarrar nivel. ¿Por qué? Porque saben la disciplina que tenía Márquez. Pero tú dices, bueno, en las inversiones a lo mejor, como se ha caracterizado al grupo, son de esas contrataciones que son bien escogidas. Digo, si te has fijado en Pachuca, hubo un jugador que nada más duró como 3, 4 meses jugando y se lo llevaron a Europa porque tuvo muy buena Copa, muy buen Mundial. Si no mal recuerdo, creo que se lo llevan de Pachuca. Sí, si fue el Watson, fue el que le metió goles aquí en la final. Tiene muy buena, digo, acepción de este torneo, que fue el que más malo hicieron para las contrataciones. Yo creo que habían tenido muy buen ojo. Aparte de que también venía gente de abajo. O sea, Matosas empezó a sacar mucho lo que fue las fuerzas básicas. Entonces, se veía que iban a cubrir esos espacios. Yo sigo un poco en contra de ti porque Gustavo Matosas siempre dijo que no le traen los jugadores que él pedía. Y Pizzi es un entrenador que sabe de fútbol, la verdad. Yo estoy seguro que Pizzi se acercó a Matosas, ¿sabes qué? Dime qué es lo que necesita este equipo, qué es donde puedo reforzar. Y te lo puedo asegurar, Mario, que Pizzi entregó un reporte, estos son los refuerzos que yo necesito. Donde venían jugadores de gran cartel. Y la directiva le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos dinero. Te lo puedo asegurar, te lo puedo apostar. ¿Sabes qué? Estamos viendo estos... O sea, ¿quieres jugadores en esta área, en esta posición? ¿Te quieres quitar de esto? No te podemos traer los que tú quieres ahorita. Te voy a traer, te vamos a traer el plan B. Te lo puedo asegurar, Mario. Así fue cantado. ¿Por qué? Porque el director deportivo Fernández lo dijo. Ahorita no tenemos dinero para comprar jugadores de cartel. Pero eso es lo que podemos... Pero bueno, ahí... Ya es responsabilidad del que agarra el... Yo creo que es una responsabilidad general de lo que está pasando el equipo, León. No nada más es... No, no, sí, sí. Porque todos tienen la culpa aquí ahorita. O sea, definitivamente... Bueno, hay que esperar. O sea, yo sí esperaría, como tú dices, Luis, que refuercen en serio con jugadores. Seguramente sí lo van a hacer. Lo tienen que hacer. Aquí la pregunta es si lo van a dejar al técnico o no. Digo, porque tú ya viste su forma de juego y realmente... Bueno, lo van a dejar, lo van a mantener porque ese ha sido el discurso por parte de la directiva. Es el discurso que han dicho que hay jugadores que ya cumplieron un ciclo y que se van a ir. Seguramente va a vender León. Aquí la cosa es ver qué actitud toma la directiva con respecto a PISI, sobre todo con estas últimas jornadas en donde además ha hecho declaraciones desatinadas. Y sí, yo tampoco creo que vaya a cambiar totalmente la plantilla. Sería demasiado dinero. Pero bueno, hasta aquí llegamos en nuestro primer bloque de zona de juego y regresamos.